El espacio está más al alcance que nunca. La misión Inspiration4 mandará a los cuatro primeros turistas espaciales de verdad en una misión privada. ¡Saludos, piensonautas! Soy la astronauta Lily, amante de las ciencias planetarias, de la exploración espacial, la ciencia y la tecnología. Podéis seguirme en todas mis redes sociales como arrobaastronautalily, no olvides Instagram y Twitch. Si quieres conocerme en alguno de mis eventos presenciales u online o comprar mi libro sobre el universo, puedes visitar mi web astronautalily.com. No olvides darle a like al vídeo y suscribirte si quieres que continúe compartiendo el conocimiento de esta forma. Bueno, ahora sí que comienza el verdadero turismo espacial con el que todos los amantes del espacio han soñado alguna vez. En poco tiempo, un Falcon 9 despegará de la plataforma de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy para poner en órbita la innovadora misión Inspiration4 en una nave espacial Crew Dragon de SpaceX. En ella, cuatro civiles viajarán al espacio y será la primera misión civil y privada de la historia, ya que ninguno de ellos son astronautas profesionales. Una de las novedades de esta misión es que la nave Crew Dragon está equipada con una cúpula de vidrio en la parte superior para dar a la tripulación la mejor vista posible durante su estancia de tres días en la órbita terrestre. Ahora que se han publicado las fotos oficiales de la cúpula, hablemos de lo que sabemos sobre la ventana más grande que jamás haya volado el espacio. Esta nave turística está modificada. Han quitado el puerto de acoplamiento y han instalado esta cúpula de visión 360 grados en la que podéis ver en esta imagen. Han pasado seis meses desde que hablaron de la instalación de esta cúpula, pero solo lo habían mostrado pues en dibujos y animaciones, pero ahora esta cúpula es una realidad y será la ventana más grande que haya volado al espacio con SpaceX superando a la nave espacial suborbital la New Sephardt de Blue Origin, hablando en este sentido del turismo espacial. La cúpula de la Crew Dragon es incluso lo suficientemente grande para que dos personas a la vez puedan mirar por ella. ¿Os imagináis lo genial que sería estar con tu mejor amigo observando la Tierra desde el espacio? La siguiente foto muestra cómo se veía la cúpula antes de la instalación. Puedes ver que está hecha en dos capas. SpaceX llama a la cúpula vidrio, pero Elon Musk confirmó que en realidad es vidrio acrílico, también conocido como plexiglas. La cúpula está oculta debajo del cono de la nariz de la nave Dragon durante el lanzamiento y se abre una vez en órbita. Normalmente debajo del cono de la nariz hay un puerto de acoplamiento, cuatro propulsores Draco y un rastreador de estrellas para la navegación. Pero la Crew Dragon Resilience no necesita un puerto de acoplamiento en la misión Inspiration 4, ya que no se acoplará a la Estación Espacial Internacional y pasarán los tres días completos volando literalmente en órbita a una altitud de unos 590 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Así que SpaceX simplemente reemplazó el puerto de acoplamiento con la cúpula para proporcionar una vista mucho mejor a la tripulación de turistas espaciales. De esta manera no tienen que depender sólo de esas ventanitas chiquititas que hay en la cabina. Esta gran cúpula sólo está accesible durante un tiempo limitado y pues no todo el tiempo que vayan a estar ahí en el espacio va a estar abierta. A mí todo esto me parece realmente alucinante. La primera vez que tres civiles pasan tres días en la órbita de la Tierra y la primera vez que pasan ahí tres días sin acoplarse a ninguna estación. Una verdadera maravilla de la tecnología. Los cuatro civiles se convertirán en verdaderos astronautas de esta misión y son Jarek Rock, que es el multimillonario que ha pagado toda la misión, Harley, que es la superviviente de cáncer infantil y que ahora trabaja con niños con cáncer en el Hospital de Investigación Infantil de San Judas, Chris, un ingeniero de datos y veterano de las Fuerzas Armadas y Sean Proctor, que es una profesora de geología y comunicadora de ciencias. Hasta ahora SpaceX ha demostrado un impresionante récord de seguridad. Esperemos que todo salga bien para que puedan conseguir la democratización del espacio y que sea más accesible a todo el mundo. Aunque de momento el asiento tiene un coste de unos 50 millones de dólares. Creo que aún está lejos de ser accesible a más personas, pero quizás en el futuro con la Starship nuestros sueños se hagan realidad. Los tripulantes de la Inspiration 4 permanecerán tres días en órbita y será como una pequeña estación espacial donde, aparte de las vistas que ya os he contado y de la ingravidez, tendrán baño, una zona para comer y dormir y, por supuesto, grabarán muchas imágenes que podremos ver muy pronto. En las fotos de los miembros de la tripulación de Inspiration 4 dentro de la cúpula también se puede notar cuatro pétalos negros que podrían estar allí para proteger la cúpula cuando los propulsores Draco estén disparando cerca. Jarek Isaacman, que es el millonario que ha pagado la misión, también ha insinuado que la Dragon puede estar equipada con una cámara externa que podría proporcionar tomas impresionantes de los astronautas en la cúpula con la Tierra de fondo durante el vuelo. Se especula que la cámara podría colocarse dentro del cono de la matriz. ¿Te imaginas lo que sería ir al espacio y tener una foto tuya dentro de la nave tomada por una cámara de fotos que está fuera? Lo último interesante es que la cúpula se encontrará en la misma parte de la Dragon que el inodoro, lo que tiene algunas ventajas. Solo dispondrán de una tela de separación y aunque esto no sea mucha privacidad, será la suficiente para ir al baño tranquilo y ya de paso pues tener unas vistas geniales. Pienso yo que este baño podría pasar a ser el baño con las mejores vistas de la historia. Este será el segundo vuelo espacial para la Crew Dragon Resilience después de la misión Crew 1 del año pasado en 2020, que llevó a astronautas profesionales a la Estación Espacial Internacional en la que pasaron seis meses. La nave regresó a la Tierra en mayo de 2021, o sea de este año, y se espera que se lance nuevamente el 15 de septiembre. O sea, solamente han pasado cuatro meses desde que regresó del espacio. Esto marcará la reutilización más rápida de la Dragon hasta el momento. Y dado que la Resilience ahora está equipada con la Cúpula, probablemente sea seguro asumir que esta Dragon en particular se utilizará a partir de ahora principalmente para misiones turísticas que no visitan la Estación Espacial Internacional, por el tema de que no se acopla entre otras cosas. De esta manera, la Cúpula y el puerto de acoplamiento no tendrán que intercambiarse constantemente entre lanzamientos. Para las misiones a la Estación Espacial Internacional, SpaceX puede usar la Crew Dragon Endeavor y la C-210, el último de los cuales no debutará hasta el otoño como parte de la misión Crew 3, por lo que todavía no tiene nombre. Tras los vuelos de Richard Branson y de Jeff Bezos, esta misión pondrá fin a unos meses en el que quizás en el futuro podamos decir que las cosas realmente empezaron a cambiar en lo que se refiere al acceso al espacio. ¿Os gustaría estar en esta misión? ¿Qué harías durante todo ese tiempo en ingravidez? ¿Qué te llevarías al espacio? Podéis mandar vuestras respuestas en los comentarios. Os dejo también en la descripción más información sobre la misión y los protagonistas de ella. Por cierto, hay un documental muy chulo que puedes ver en Netflix llamado Inspiration4. Subirán nuevos capítulos a partir del 13 de septiembre y terminará unos días después de la misión. Así que van a grabar muchísimas, muchísimas escenas en esta primera misión espacial comercial para un documental. No te lo pierdas. Y no olvides que nos vemos en el próximo directo el 15 de septiembre. Ya muy prontito, dale a la campanilla al vídeo porque ya tengo puesto el directo para que nadie se lo pierda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle al like y suscribirte al canal para estar siempre informado de las últimas noticias espaciales. ¡Hasta pronto, Pinsonautas! ¡Nos vemos el 15 de septiembre!